Directamente desde el Centro Educativo Pedro José Enríquez en Jábaba, donde hoy inauguran un centro educativo con todos los estándares de calidad posibles. Nos encontramos con la directora del Centro Educativo, la licenciada Regina García. Realmente nos sentimos felices. Es un logro de la comunidad. Hace mucho tiempo se había luchado por conseguir un centro educativo de esta envergadura. Nos sentimos contentos, tanto el personal, el docente, el administrativo, los padres, los estudiantes. Realmente nos sentimos felices porque la escuela que teníamos estaba en muy mal estado. Y hoy podemos gozar de una escuela de calidad para llevar unos procesos realmente como demandan los nuevos tiempos. ¿Cuántas aulas, licenciada, tiene el Centro Educativo? Tiene seis aulas más el aula del nivel inicial. Tenemos un área para la informática, una cancha, tenemos una cocina, tenemos también instalaciones de baños en magníficas condiciones. ¿Usted qué decirle a las autoridades educativas? Le digo personalmente que están trabajando. Muchas felicidades, que Dios le bendiga y que sigan hacia adelante porque la educación no se puede detener. Un mensaje final para la comunidad y para los estudiantes y los padres. A la comunidad les aconsejo que por favor vengan a este centro. Vamos a darle mantenimiento. Este centro no es de los maestros, no es de la directora. Es de la comunidad. Aquí van a estudiar las presentes y las futuras generaciones. Vamos a cuidarlos. Nosotros prometemos con nuestra gestión hacer todo lo posible para que nuestro centro se mantenga en óptimas condiciones todo el tiempo. Licenciada Margarita Mézquita, quien nos dará su punto de vista acerca de qué significa esta majestuosa obra para esta comunidad. Bueno, para nuestra comunidad es una obra excelente, donde todos estamos contentos y felices ya que tenemos una escuela de alta categoría. Rostros de alegría se viven en Jababá. Nos encontramos con María Elena. Como madre, ¿cómo usted se siente con esta obra que hoy se inaugura en esta comunidad? Yo me siento feliz porque por primera vez tenemos una escuela muy bonita. ¿Qué me dice? ¿Cómo se siente con esta obra? Estamos agradecidos con la directora Regina García, que por lo menos se ha apurado mucho por la comunidad de los niños. Y estamos agradecidos por todo porque tiene el cuido para todos, porque hasta su casa lleva a los niños cuando se necesite llevarlo. Gracias. ¿Y usted, cómo se siente con esta obra? Estoy feliz, contenta por esta escuela tan bella que nos hicieron. Para que los niños estén más cuidados. Se van a apurar más porque van a tener más oportunidades para aprender, para desenvolverse. Arma cuidado, va a estar más cerrado por los delincuentes que andan en la calle. ¡Ay, yo estoy feliz! ¿Y usted qué dice? Bueno, me siento muy bien porque esto es un logro en la comunidad de Java, que tanto Regina como Ana, la directora, luchó tanto por esto. Esto es una buena escuela, muy grande para todos los estudiantes. Así se siente la comunidad de Java, feliz y contento con esta obra que hoy el presidente de la República, con un enfoque total hacia la educación dominicana, el presidente Danilo Medina Sánchez, quien cree fielmente en la educación, pues la comunidad se siente totalmente feliz y contenta porque cree que sus hijos tendrán una mayor educación, con mayor calidad y sobre todo con más eficiencia en el aprendizaje. En este momento nos encontramos con el licenciado Florilán Mercedes Mata, quien es director del Distrito Educativo 0606 de Moca. Licenciado, ¿cómo valora usted esta obra? Bueno, esto es un logro importante de la comunidad de Java, en función de que tenían una escuela que sus condiciones no estaban aptas para la docencia, entonces ya hace un tiempo se planificó la construcción de este centro, que hoy hacemos realidad con su entrega, que realmente la comunidad educativa y la comunidad en sentido general va a salir ampliamente beneficiada porque recibe, la escuela recibe unos niños y unos maestros en condiciones óptimas, ha habido una ampliación del espacio físico donde funcionaba la escuela, se le ha dotado de cocina, de cancha, un área para el nivel inicial, se puede ver, es decir que este ha sido un logro importante para esta comunidad que esperamos que contribuya con el desarrollo. Licenciado, ¿de cuánto estaríamos hablando de la inversión que se ha realizado de este centro? De aquí se han invertido más de 10 millones de pesos para poner esta escuela en las condiciones en que realmente se encuentran. ¿Cree usted que el licenciado Danilo Medina está cumpliendo con su propósito de llevar la educación dominicana a otro nivel? Bueno, realmente la entrega de esta escuela es una muestra, ¿verdad? Para muestra basta un botón el hecho de que en una comunidad autopartada de la ciudad se haya construido un centro educativo con los niveles que exhibe este término de planta física que indica que el señor presidente realmente está interesado en que el país avance y que utilice como medio la educación. ¿Cómo valora usted la gestión del licenciado Carlos Amarante Barret durante esos meses que lleva a cargo del ministerio? Bueno, no podía ser mejor porque realmente sentimos un empoderamiento del ministro es un proceso que se va a desarrollar, un seguimiento continuo a cada actividad que lleva a cabo el ministerio. Ayer habla con nosotros. Gobernador, ¿cómo valora usted esta obra para esta comunidad? Bueno, esta obra es significativa para el desarrollo de esta comunidad, pues viene a fortalecer lo que es el desarrollo sostenible en términos de lo que es el material humano, sobre todo porque tiene el compromiso de comenzar a formar a los hombres y mujeres que en el futuro tendrán la gran responsabilidad de soportar el desarrollo de esta provincia y del país. De manera que yo creo que esto es parte del esfuerzo mandatronado que ha venido haciendo la gestión de gobierno que ha encabezado o que encabeza el presidente Danilo Medina. Es que es bueno que sea así, porque esto es lo que necesitan los pueblos, hombres y mujeres que desde los diferentes litorales estén aportando en grande al desarrollo de los pueblos. Como representante del Poder Ejecutivo en la provincia, ¿cómo usted se siente con ese presidente que trabaja por la clase más de posibilidad? Bueno, me siento feliz, me siento satisfecho. Yo soy un hombre que creo en el trabajo de los hombres y mujeres de nuestros pueblos, en los compromisos y en los esfuerzos muy encomunados que hemos venido realizando. Y bueno, el presidente es el hombre que marca las señales, es el hombre que abre el camino y que nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer. Los funcionarios subalternos, lo único que tenemos que hacer es sintonizarnos con las formas, con las políticas que ha venido elaborando y ejecutando el presidente de la República. LagunerosRD.com y propuesta diaria.